Cuadrado, 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 no ¿Qué haces? Eric Rui Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más al canal Y a un nuevo vídeo Y hoy, como bien habéis leído en el título Vamos a reaccionar al papi jugando a la consola Es correcto Me vuelven a engañar ¿Engañar? Hombre, ¿queréis que juegue? Yo no sé jugar a eso Pero eso no es engañar Tengo dicho desde el principio que iba a ser engañar Que engañar sería sentarte aquí Pero me tenéis que enseñar a manejar un poco el mundo Vamos, va a haber aquí un truco El vídeo va a consistir en el que Ya estás llorando y no has empezado ¿Contra quién voy a jugar? Online, contra alguien Contra alguien El vídeo va a consistir en esto Primero vamos a abrir unos sobres Unas bolas Para que tú veas un poco Cómo se consiguen los jugadores aquí Bueno, un poco lo fácil del juego Lo bonito, lo que te toquen los jugadores Bueno, luego te vamos a enseñar El equipo que tenemos Que es una auténtica burrada Aparte hay un jugador que te va a gustar mucho Y una vez esto Tú vas a empezar un partido La primera parte la vas a jugar tú Eres malo, no ha jugado, lo sabemos No, eres malo, no, eres malísimo Malo, no, es que no he jugado, no El reto va a ser Eres va a intentar remontar En el segundo partido El desastre que haya hecho yo Que haya hecho tú Procura, procura Que tu desastre no sea tanto Será desastre yo A ver, a ver Pero hay que tener un poquito de confianza No sé cómo va Que sí sabe Cómo va, Armando Sí sabe cómo va Se pasa con este ¿Cuál es ese? Con la X ¿Con cuál se centra? Se centra con el cuadrado ¿Y con cuál se chuta? Se chuta con el redondo ¡Olla! ¡Olla! Dicho esto Al ser una serie nueva Algo que no hemos hecho nunca Si queréis que se repita Papá, di tú los likes Para este vídeo Este vídeo si se repite Depende de ti Tú ya Pero este vídeo no va a tener tantos likes Ya va de humilde Lo que siempre dice mi padre Lo que siempre dice él ¿Y qué es? No, si en este vídeo salgo yo Es normal Exacto Ya, eso siempre lo digo Ahora va de humilde Ahora va de humilde No, sí No va de... No, pero el último ¿Qué dice? 50.000 El último, ¿verdad? No pienses, tira Di locura, di locura Venga, va a 70.000 70.000 ¿Cuántas gente tiene que suscribir? Hoy 5.000 personas Tiene que suscribir Eric Ruiz De hecho esto Papá Vamos a abrir los sobres Te pueden tocar estos jugadores Hay dos sobres tochos En este que son los jugadores del City Que te pueden tocar Desde Abuelo Abuelo San Bernardo Fernandinho También Gabriel Y el peor es Mare De media 87 Eso del City Y del Manchester Y del Manchester Te pueden tocar El United De Gea, Popa, Maguire Rashford Andrés Ferreira Y este Pero ¿Cuál es que te interesa? Yo quiero que me saques Popa Yo abuelo Los demás me dan igual Edi, Popa y Popa Sácame los dos, papá Vale Tienes 6 sobres 6 sobres X Ahora sabremos que Papa Papa Bueno, el que era abuelo Ahora ya sale Aquí La ha dado a City, ¿verdad? Este es de City Sí, este es de City Vale Aquí a ver que sale ¿Bueva negra? No, no es abuelo No, no es abuelo Ya sale el jugador directamente No, no es abuelo Sí Es Bernardo Ota Mendy Ota Mendy Sí, bastante lamentable Pero ¿cómo la voy a liar? Si yo nada más ahí le he dado Ya, pero No os confiaba Confiaba Estos, venos Estos se las Ahora Dale del United Y por favor Sácame a Popa Sí, macho Venga, vamos Popa Pero no le duro Grita Popa 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 Es el que quiero Popa Popa Que lo quiere en Madrid No, no, no No sé quién es No McTominay, ¿no? No, hombre, no No, no, ya que son McTominay ¿Qué culpa tengo yo? Pues, 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 maldome Vamos, que le hable Porque ahora, Eric, ahora Abre tu uno Abre tu uno Para que veas Cómo se tiene que hacer Para que toquen cosas buenas Vale, te abro uno del City Vas a ver Que aquí te va a salir Pues, algo El Eric confía El Eric confía El Eric confía Que van a salir Un Bernardo O un Agüero Un Agüero Y es Mundogan Es Mundogan, en serio, Eric Sí O sea, vaya a lamentar Un Mundogan Oye, ¿cómo sabías que era Mundogan, ya? Por las pambas O sea, madre mía Por las botas de fútbol Cu, cu Al final más ha salido Y te es Mundogan, coño Cu, cu Está bien Sácame a Pogba, Tietric Lo quiero, lo quiero y lo amo Pogba Pogba El futuro jugador del Madrid No, 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 no Este quién es? Más Guayas Más Guayas que media tiene 89 Venga, voy ganando Eso es malísimo Queda un sobre de cara Y aquí tiene que tocar a huevo A la épica A la épica Bernardo Silva Joder Es Bernardo Silva Bernardo Silva Hostia Bernardo Silva Es Bernardo Silva No está mal, no está mal Oye Figura No está mal, no es medio Figura No está mal 91 de media Ha funcionado la tática de decirlo antes de darle Pogba Pero dilo Que si no lo sale No, ya lo he dicho antes Dilo que no va a salir Si no, papá No 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 ¿Quiere ir? No, un poco Rafa Muy mal, papá No han sido nuestros sobres Vamos al momento de la verdad Erick, enséñale el equipo que tenemos No tienes que mirar Y pueden mirar en 3, 2, 1 Pueden mirar, papá ¿Qué equipazo tenemos? ¿Qué te va a decir? Mira quién tenemos ahí El extremo izquierdo Mira, macho Eres el mejor Johan Chris Chris Tierra Le 99 Messi de 97 Es un equipazo Si con esto no ganas Es que eres malísimo Es que soy malísimo Pero es que me tienes que enseñar Cómo se juega Vale, Erick Ese es lo básico A ver, lo básico Con esto, corres Erick Pasar, centrar y chutar Correcto Y con este corre Este apretado Este corre Y con este Te mueve Lo voy meneando Correcto Está listo Vamos a por el primer partido Vamos a por el primer partido Te veo con fuerza A por el bote Ahí lo tenemos El rival Jules Knight 33 Tiene pinta de que sabe lo que hace Jules Knight Paristán papa Dale Y vamos a empezar El fio Este me ha perdido lo jugador Eh, vale Me va a ir Oh, mira, mira Mira, mira, que bonito Que bonito Mira, es que bonito El radio de la sube Lo tiene todo Ya habéis visto que Lo tiene todo calculado Lo tiene todo calculado Lleva jugando al pete De que era pequeño Sí Empieza para todo De cualquier partido Le podríamos haber explicado Cómo se quita el balón Pero a lo mejor Claro, es que no me lo enseñáis Vale, con este se cambia el jugador Papá, te mete Uy, 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 uy Con la leche, tío Ahora dale La he cuadrado fuerte Y saca Madre mía Saca el balón, saca el balón No, pero más fuerte Fuego más fuerte Dale a la X, dale a la X Pásala Pero pásala bien Ay, 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 ay Chicos, chicos, carencias, chicos Cambia el jugador, cambia el jugador Cambia Oh, qué robo Te he sacado, la he sacado A ver Pásala, pásala, pásala Ah, sí Corre Me cago en la puta Venga, va, que la tenemos Que la tenemos Ah, papá No Mierda, mierda, mierda Portero Sácala Voltia puta Primero Primero que cae A la cuenta de papá Es que aquí me hago un lío Tienes que señalar a donde la quieres pasar No vale con solo darle al botón Pero señalar, si no puedo Se está viniendo un palizón, chicos Se está viniendo, chicos Vale, quítale la bola Que tú me vas el mando no hace nada Está en mierda Estoy haciendo un lío con esto No, no va a ser posible rematar esto Se está viniendo, madre mía Ahora, le paso Vale, ahora tú señalas con el joystick ¿A cuál quieres pasarse? Oh, ¿cómo se fue? ¿Pero cómo voy a...? Papá, tú, por qué... Pero es que ¿cómo quieres que le indique? Si tú se la quieres pasar al que está delante Pues miras ¡Sácala, sácala al cuadrado! ¡Cuadrado! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, te la quita! ¡No, es que no la pasa! Vale, tu jugada es esa ¡Cuadrado! 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 ¡Eso es! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La tiene! ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La imaginación! Tú, papá, encuadrado No, no No, te lo va a liar ¡Oye, papá! ¡Al cuadrado, al cuadrado! ¡Sácala al cuadrado! ¡Ve, ve, ve! Has conseguido que no te meta gol en 10 minutos Ojo, ¿eh? ¿Verdad? Eso Ojo, ¿eh? ¿Para qué conozca ya? Cambia, pero... Cambia al cuadrado No vale para nada, papá ¡Voy bien, mando como así! ¡Ahí, al cuadrado! ¡Al cuadrado! ¡Al cuadrado! ¡Sácala de en medio! ¡Sí, sí! ¡Eso es! ¡Se viene un chame! Está empezando a jugar este equipo, ¿eh? Sí, 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 está empezando a... ¿Están empezando a jugar? Sí, estaba dormido, estaba dormido el equipo Pero poco a poco está pillando el tono Que no te metas más de dos, papá Ese es el objetivo Yo creo que Derrick con dos... ¡No, no, 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 no! Vale ¡Qué puta! La segunda jugada Te la enchufa bien Te la enchufa bien Hay que aplaudir al rival ¡Ah! Es que... ¡No, esto se está poniendo imposible! No, 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 no No me entero yo con esto, ¿eh? Esto se está poniendo imposible ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que no entiendes, papá? ¿Ves a robárselo? Que no entiendo en nada ¡Uff! No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Vara dos! 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 No, otro no, otro no, otro no Tío, tío, pero es que esta gente Eric Ruiz Tío Hay que aguantar, papá Solo te ha metido 5 goles ¿Qué te está pareciendo? Es muy difícil esto ¿Pero pasa nada? Estoy jugando al pelotazo El cruifismo se lo está cargando totalmente, tío Sí, bastante me cuesta No, otro papá, otro Madre del señor Madre del señor Madre mía, tío Bastante me cuesta mirar el mando aquí Cuadra, cuadra Es más difícil, jugar a la play o conducir Jugar a la play, pero conducir es facilísimo Oh, oh, robo, robo Oh, oh, corre, 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 corre al bicho Corre, corre, corre al bicho Hostia, ¿dónde va, bicho? Cuando tú lo has mandado Chicos, de 1 al 10, ¿cuánto es de malo? Que no te metas otro, papá, que no te metas otro Te está haciendo recordes y de todo Tío, pero ¿quién es este? Pero ¿quién está jugando contra mí? Pues yo creo que Es una máquina, tío Yo creo que cualquiera Cualquiera, sí Cualquier chavalín de 8 años, ¿no? 5 minutos De la primera parte Aguanta, papá, aguanta Sobre todo, le veo 6-0, nada Eric Ruiz ¿Tú crees, papá, que algún día podrías llegar a ganar un partido? Sí, te enseñamos Lo veo muy, lo veo muy difícil ¿No crees que nunca podrías llegar a ganar un partido? Bueno, yo creo que se ponía a jugar, sí Pero es que no, ¿ves? No Ahora cambio de jugador, ahora Oye, otro, otro, otro ¡Vamos, Oblak! Aguanta, papá, no saques, no saques ¡No! No saques, papá Acababa la primera parte Acábate Tres minutos de añadido Vale, papá, estás aguantando, estás aguantando bien Va aguantando el 6-0 Vale, Eric, va a ser tu momento Falta, ¿no? Falta, vale ¡Eh, eso falta, tío! ¿Dónde sacas, papá? En vista, voy a coger mi mando de la zona El saque es igual, ¿no? Voy a coger mi mando de la zona Vale, acaba la primera parte, papá Tío, macho, qué complicado, tío Voy a coger mi mando de la zona A ver, si somos exquisitos El papá metió un gol ¡Cuadrado, cuadrado, cuadrado! ¡Cuadrado! ¿Cómo es que ha metido un gol? No, igual, ha metido un gol en mi portería Ah, vale, vale, vale Eso sí ¿Te lo esperabas tan difícil? Hombre, no me lo esperaba tan difícil Hay que tocar mucho Ahora, ponte dónde estaba el Eric Ponte dónde estaba el Eric Vale, Eric, es tu turno Vamos a ver qué podemos hacer Pero ahora vas a ver, papá Cómo se pueden hacer cosas ¿Ves? El Eric, si te fijas Al que quiere pasársela Le apunta No le da el botón sin más Sino que se pone Y mira para el pase Es difícil, tío ¡Claro! ¡Eri, sí! ¿Cómo se ha ido eso? Está bien, está bien Vamos al ataque Hay que quitarlo Todos al ataque, todos al ataque Él también está todos al ataque ¡Vamos! ¡Sí! ¡Persi! ¡No! ¡No, mamá, Eric, seguimos, seguimos! Hombre, no, no se puede llevar ese balón No mete, Eric, no mete Aguantar, que no mete ¡No! ¡Wow! ¡Vame, tío! Nah, en realidad no se lo merecía No se lo están jugando de forma ¡Vamos a ir! Claro, pero es que voy a remolque ya ¡Yo voy a remolque! ¡Yo voy a remolque, tío! ¡A ver, Ibai! ¡Venga, hombre! ¡Venga, se va! ¡Ponete, venga, se va! ¡Ponete, venga, se va! ¡Ponete! ¡Me estás poniendo tú, papá! ¿Yo qué he hecho? ¡Uh! Me estás diciendo ¡Eh, venga, tío! ¡Me te digo en ti! Me estás poniendo la presión Y eso es buenísimo Es bueno, pero... ¡Ah! ¡En el juego, papá, permíteme que te diga Pero ese malísimo ¡Vamos, bicho! ¡Sucho! ¡Madre mía, tío! ¡Bicho! No, el tío te la está tapando Es que ramos Es que haces el ramos Es que el ramos ahí Nada, papá, papá, no ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué golazo! ¡Vaya jugada! No pasa nada Todos al ataque ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¿Estás loco o qué este, tío? Acá yo mando ya vuelta a subir así He sido mágico, eh ¡Es que me cago en la puta! ¡Es que me cago en la puta! ¡Ya nada, ya nada! ¡Has sido! ¡Guay, que te enchupas otro, tú! A ver si te van a meter más goles que a mí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, oye! Yo he jugado, tío, he jugado ¡Vamos, ahí va! ¡Oh, Dios! Es que la pica ¡Míralo! ¡Fuera juego! 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 ¡Recorte! ¡Penalti! ¡Aaah! 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 Esas son las decisiones ahí el árbitro... ¡Claro, claro! ¿El árbitro cuál, no? ¡Madre del amor hermoso, eh! ¡Pfff! ¡Ya está, ya ha acabado! ¡Nueve-cero! ¡Nueve-cero! Me ha metido tres porque estaba con dos a la tarde Bueno, aquí veis las estadísticas ¡17 tiros a 2! ¡Vaya baño! ¡Chavales! Espero que os haya gustado el vídeo Es un vídeo diferente Donde mi padre, pues la verdad Se ha dado cuenta de lo realmente difícil ¿Qué es lo que hacemos en el cuarto tantas horas? Muy difícil Lo que hacemos nosotros y lo que hace la mayoría de niños de esta guerra ¡Aaah! Porque claro, todos dicen ¡Aaah! No gritéis, no deis golpes Pero nadie sabe por lo que estamos pasando Es necesario tirar el mando también Pero bueno, es necesario Hombre, tú imagínate que estás en tu partido y vas 2-2 Y te meten un gol en el 95 ¿Pues qué haces? Pues adiós en Brandon ¡Aaah! Como los del Atlético de Madrid Cuando marcó Messi ¡Oibo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Nos vemos en la siguiente Y adiós Adiós Adiós